Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulce besos que pronto no le das Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulce besos que pronto no le das Un sorbito de champán Contigo quiero brincar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Ese chino Héctor Bustamante Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulce besos que pronto no le das Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulce besos que pronto no le das Un sorbito de champán Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Y estos son los almendros chicas ¿Ah? Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulce besos que pronto no le das Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulce besos que pronto no le das Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Para ver si así me das Un poquito de felicidad Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Contigo quiero brindar Para ver si así me das Para ver si así me das Un poquito de felicidad Contigo quiero brindar Contigo quiero brindar Contigo quiero brindar Contigo spielen Para ver si así me das Para ver si así me das